De Porterología, bienvenidos a otro nuevo video, espero que estén muy muy bien Y pues el día de hoy como pueden ver es un video completamente distinto Formato distinto, cuadro distinto, no vamos a revisar ningunos guantes Platicaremos de ellos, eso es cierto Pero bueno, el día de hoy, como bien saben acabamos de llegar a los 20 mil suscriptores Y decidí hacer una especie de Q&A, de preguntas y respuestas Y les pedí en mi Instagram que me dejaran algunas preguntas Y bueno, elegí las mejores 10, que creo que les van a ayudar a que me conozcan un poquito más Y pues nada, la verdad es que no me quiero concentrar mucho en esto Pero estoy bien agradecido con ustedes Como siempre se lo he dicho, Porterología no es nada si no fuera por ustedes Y es la verdad, ustedes son los que me ven, los que me apoyan, los que no me apoyan Entonces a cualquiera de ustedes que haya visto algo mío, la verdad es que solo tengo que decirles gracias Gracias, gracias y que sepan que este es el principio, que de aquí hacia adelante siempre Y bueno, aquí ya tengo las preguntas y sin más, vamos a ellas Bueno, primera pregunta ¿Cómo le haces, ah bueno, nos la dice Pablo.jefti, que onda Pablo ¿Cómo le haces para quitarte los nervios antes de un partido? Bueno, no me los quito La verdad es que soy una persona muy nerviosa Y sobre todo en los partidos Que bueno, siendo portero los nervios siempre están presentes Queramos o no Y es que la verdad, digo, supongo que a mucha gente la habrá pasado Pero he cometido varios errores por los nervios Creo que los nervios te limitan mucho a tu capacidad de jugar Porque estás pensando en, voy a jugar a la segura para no cagarla, ¿me entiendes? Y he estado leyendo mucho sobre eso, sobre gestión de nervios y así Porque creo que afectan mucho los nervios a un jugador De manera negativa principalmente Y encontré un artículo que habla sobre canalizar las emociones Cambiar tu actitud, tu mentalidad hacia lo que vienen siendo los nervios Es pura perspectiva A ver, piensas, estoy nervioso Voy a jugar seguro para no cagarla ¿Pero qué es jugar seguro? O sea, realmente estás jugando como juegas tú si juegas seguro Creo que en vez de pensar, estoy nervioso Deberás pensar, estoy ansioso Y puedo escuchar a tontería Pero ya aplicándolo creo que tiene muchísima razón Empezar a ver Estoy ansioso porque empieza el partido Y por demostrar lo que valgo Por demostrar lo que soy capaz de hacer Estoy emocionado, también podrías decir O pensar sobre todo, no vas a decir eso Estoy emocionado porque a empezar ya el partido Y quiero enseñarle al mundo O a mí mismo Lo que soy capaz de hacer Y es, o sea, no te estás poniendo ningún límite Creo que poniéndote nervioso Y siendo estoy nervioso Te estás limitando completamente Y bueno, podrá sonar a tontería Pero si un día sienten nerviosos Denle una chance Y traten de cambiar su mentalidad Y cambiar de perspectiva Lo que vendrán siendo los nervios Creo que ayuda muchísimo Se los digo yo por experiencia Pero pues no me los quito Simplemente están ahí Y trato de cambiarlos, ¿me entiendes? Hugo.999 nos pregunta ¿Quién te inspiró a ser portero? Saludos crack Saludos crack ¿Quién me inspiró a ser portero? Bueno, mi papá me llevaba a jugar Al Asturiano, al club Ahí echábamos las bolas Y me metí un curso de verano Como a los cuatro creo Ahí igual en el club Me metí a portero Y me inscribieron en un equipo En un equipo ahí en el Asturiano En la línea interna Y solo podías jugar a partir de los seis Pero me metí a partir de los cinco Y les cuento una historia Que Haz de cuenta que yo Antes de empezar el partido Yo me imaginaba Estaba bien chiquito Tenía cinco años Parando un penal O algo así Y bolas Primer tiempo Tres cero abajo Y me salí llorando El partido Así me fui Al Chile Y luego me metieron Un rato De delantero Creo Pero pues yo estaba atacado Estaba jugando con gente Hasta de ocho años Que pues tan chiquitos Pero yo tenía cinco Y pues si me acuerdo bien De salir llorando Ese primer tiempo De tres goles Que me han metido más Pero Y pues ya de ahí Así que digas Un ídolo Iker Casillas Yo creo Por más que no sea El mejor portero Ni el Ni el más completo Creo que fue un referente En mi vida Y yo creo que Ese fue quien me inspiró A ser portero Mi jefe yo creo Luego Axel Guión bajo Jafetra Nos pregunta ¿Qué tan difícil es crecer En YouTube? Esta pregunta Es Es difícil Porque Mira yo Yo ahorita estoy leyendo Un par de libros Sobre YouTube Y he leído muchos artículos Y todos te dicen lo mismo De que A ver Empieza con el final en mente De no Pues yo quiero en cinco años Estar en tal En dos años Estar en tal Y bueno Yo no Yo Yo empecé Sin más O sea Nunca pensé Que iba a estar Haciendo dos años Ni a dónde quería llegar Ni cuántas videos quería tener Ni cuántos escritores quería tener En tanto Determinado tiempo Simplemente Empecé La verdad es que Que creo que si Si empiezas No buscando la fama Porque mucha gente Quiere ser influencer Por la fama Porque se van a quedar bien Por ser chingón Por Por el dinero Porque viajas Mira No vas a llegar a ningún lado Y te lo digo yo Creo que si tienes un mensaje Que comunicar O algo Que aportarle al mundo Que estoy seguro Que todos Que todos lo tienen Ahora mucha gente Empieza de manera equivocada O en la cosa equivocada Porque o no es chingón O no es cool O no se ve bien O los demás Piensan distinto Creo que Te digo Si sabes lo que puedes aportar Hazte el canal Porque hay mucha gente Que quiere saber Lo que tú vas a contar ¿Quién pensaría Que un canal de guantes De portero El caso de De Juan Carlos Pues iba a crecer tanto Incluso El mío Yo sé que a comparación Hay millones y millones Pero para mí Veinte mil personas Es Es brutal O sea Para alguien que Un carnal de diecisiete años Que le gustan mucho Los guantes de portero Y Y le gusta mucho parar La verdad es que Es muchísimas personas Y estoy seguro Que podemos llegar A muchas más Creo que Hay O sea Hay una audiencia Para todo Entonces Si tienes algo Que Que enseñarle Hazlo O sea Anita Hazlo Y no te vas a arrepentir De verdad Y bueno Respondiendo a tu pregunta Creo que Todo esto era para dar contexto Si haces lo que te gusta A mí me encanta parar Me encantan los guantes Se va dando Se va dando solo No estás pensando en crecer Sino estás pensando En tratarle a aportar A la gente Que te está viendo ya ¿Me entiendes? También Axel Nos pregunta ¿Cuál es tu guante favorito? Como les digo Ya llevo Tres veces grande Este video Pero Hoy probé Los Predator Pro Hybrid Con Con la VRG 1.0 Y bueno Y Uno no te puedo decir Pero te puedo decir Tres Que me están encantando Y por ahí Se pelean en el primer lugar No sé si sea mi favorito Pero Está el Predator Pro Hybrid Este con Con la Palma Con la Palma VRG 1.0 Que wow Digo Si durara más Estaría excelente Pero También me Me están encantando Los HOs Escudo Los usé ayer En el Keeper Combat Y hay un muy buen rato Los tengo ahí abajo Los escudo negativo Porque aquí tengo los Yo no los he usado Pero son los Los con corte híbrido Pero Pero los negativos Me encantaron La verdad es que Se colaron ahí En mi top 3 Y la verdad es que Me están encantando O sea Creo que la comodidad En un guante es vital Porque si no te pones Empiezas a estar pensando En 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 el guante En vez del partido Y creo que eso no es bueno O sea Creo que Esos escudos A mí me mataron También están Me gustaron mucho La verdad Estos si los tengo aquí Estos Esperaba algo distinto Esperaba algo mucho más ligero Pero En general El corte me encantó La palma es muy buena Y yo creo que Estos junto con Estos Son los Puma One One Se podrán estar colando Por ahí Yo creo que Mis dos favoritos Son los dos pasados Pero estos dos La verdad es que Me gustan muchísimo Entonces pues Yo creo que ahí está También te podría decir Lo sé gótico Pero Pero esto es Mucho más acotada La situación Luego Diego Torres 9 Ya estamos en la Quinta pregunta ¿Cómo sería tu Guante ideal Dorso, palma, corte Etcétera? Bueno Sería una combinación De estos tres Yo creo que me quedo Con la Con la palma De la De la No, la combinación De estos dos Palma de la Org 2.1.0 Dorso Del Prime Knit Y Corte Del Negativo Que es un corte Negativo Pero con Con látex Hacia afuera O sea Es como si fuera Roll Finger Pero es negativo Me encantó Me encantó Los acabados Son excelentes La calidad Está tremenda Entonces yo creo Que sería El corte De los Escudo Y El El Porque pues por ejemplo El negativo Del Adidas Me encanta Claro Pero me gusta Mucho más El de H.O.M. Entonces sería Una combinación Entre esos dos Me gustaría mucho Saber cuál sería Su guante ideal Porque es bastante Curioso Qué combinación O qué cosas Le pondrías Tú a tu guante Y déjalo En los comentarios Me interesa Bastante Luego está ¿Por qué empezaste A hacer videos? ¿Qué sientes Al ver Cómo creció El canal de Karajas? Nos pregunta Alfredo Guión bajo Misanín ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué empezaste A hacer videos? Pues como les decía Pues yo veía Yo empecé a ver A Juan Carlos Trava Que ahora es mi amigo Y veía A Beto Y pues yo decía Bueno Soy portero Digo En ese entonces Yo creo que tenía Dos o tres Tres pares de guantes Tres pares Iba a hacer Navidad Y le iba a pedir a mis papás Unos tacos y unos guantes Que iba a probar Los Odín La segunda generación Y Y fue que Los pedí Y agarré la cámara De mi hermana Agarré el micrófono El Xbox Por eso soy tan mal Y lo puse a hacer Realmente O sea No es como que O sea La verdad no lo pensé mucho Luego No hice un video Creo que como en mes y medio Luego en otro mes Luego empecé a agarrar ritmo Porque había gente Que si Eran cinco personas Pero me decían Oye Está bueno Lo que haces Me has ayudado Me ayudaste con este video Y fue así Que siento al ver Crecer el canal Increíble La verdad es que Solo Puro agradecimiento Hacia ustedes Y pues Super chingón La verdad O sea Que veinte mil personas Estén interesadas En lo que tú haces Habla Habla muchísimo La neta Espero Digo Si yo les he podido ayudar Que te digo Creo que ya estoy del otro lado Pero Les aseguro Que yo he aprendido Mucho más de ustedes Luego viene Casillas 1431 ¿Cuál es el video Que más te guste De tu canal? Pues yo creo que El del nacional Porque bueno Es el torneo más importante Que he jugado hasta la fecha Y refleja Completamente Lo que soy yo Porque pues soy como En la cancha ¿Me entiendes? Y pues ahí se ve Como soy yo Bueno o malo No Sino mi actitud Y Y se Y se logra transmitir Lo que sentíamos todos En ese momento Cuando ganamos Contra la OVM Creo que nunca había festejado Tanto un gol Y pues perdió el TEC Y pasamos No La verdad es que Ese es mi favorito Yo creo Sin duda Y ahora me gustaría Hacer cuál es Su video Favorito de mi canal Me gustaría que me lo dejaran En los comentarios Luego Luis-Marro-26 Este es bueno Mide 1.77 Tengo 16 años Y no he jugado Fútbol 11 ¿Crees que no es muy tarde Para empezar Les voy a contar la historia De un amigo mío Que se llama Giancarlo Que es de Guatemala Lo conocí ahí en Marcet Y Este cuate Pues llegamos Y paraba Excelente Yo creo que es El portero con más técnica Que me ha tocado ver en persona Todos los gestos técnicos Los dominaba a la perfección Caída Recuesta Este bloqueo Juego aéreo Juego con el pie Por terrazo La verdad Yo digo Bueno Era evidente No se te pasa por la cabeza Lleva 15 años Jugando fútbol Y no Resulta que este chavo Llegaba jugando fútbol Cuatro años Tenía 20 Y empezó a jugar Casi a los 16 Y lo ves jugar Y dices Es que no hay manera Y nos enseñó Sus videos De cuando tenía 15 Era pésimo Porque está empezando Pero ves La transición En tan poco tiempo Y el salto de calidad Tremendo Y bueno Nos contó Que como a todos Al principio Nos molestaban Porque nos comíamos Muchos goles Pero Creo que él Es un ejemplo De determinación De paciencia Y de trabajo duro Creo que si de verdad Lo quieres De verdad lo quieres Ponte a trabajar Demuéstranos a todos Y a todos los que piensan Que están equivocados Y eso El único Que lo va a poder hacer Eres tú Entonces Si crees que eres muy tarde Para empezar Te lo digo yo que no Si de verdad lo quieres Luego En la octava pregunta Nos Novena pregunta ya Lauti.barreiro Nos pregunta ¿Cuál fue tu primer guante? Y lo tengo aquí Bueno Este No creo que haya sido Mi primer guante Pero es el El más viejo que tengo El primero creo que fue Unos Void Que me dijo Que mi papá Me dijo Ah son los del conejo Y luego Resulta que eran del Walmart Y le dije No creo que eran los del conejo Me dijo Eh no Pero Bueno Mi historia ahí Estos guantes Son unos Integrity De Rinat Son siete Yo creo que tenía ocho años Y pues me acuerdo que me los llevé Para jugar fútbol Con mi papá en la playa Y resulta que estaba haciendo La pretemporada Del Cruz Azul Ahí en En el Melilla Azul Está empezando el Jerry Flores Me encontré cuando acababa de votar A Yair Pereira Y pues estuvimos ahí Como dos horas Afuera de un puente Así afuera Como de un Tunelcito En el hotel Que están haciendo un trabajo Los jugadores Para que nos firmaran Y pues tienen la firma de Corona Miren se las enseño Y la firma de Joscar Mira No creo que se alcance a ver Ahí está Muy bien Pero es la firma de Joscar No Esta es la firma de Corona Son viejísimos los guantes O sea Cruz Azul En ese momento Tenía una playera Hombro Con un Con un Cuello Como de los tres colores Del Cruz Azul Blanco, azul y rojo Y yo llevaba la blanca Y me la firmaron Todos los jugadores Y luego mi mamá Me la lavó Yo creo que lloré Como tres horas Y pues ya me pidieron Disculpas Pero la lavaron Y estaba firmada Por todos los jugadores Ahí tengo otra Pero ya es más vieja Entonces este es El primer guante Que me acuerdo Tenía unos azules Padrísimos No sé por qué Habrán descontinuado La línea Integrity Porque me encantaban Y bueno Última pregunta Pato Campero G Nos pregunta ¿Cómo lavas los guantes? A mí siempre me olían horrible Dame tus consejos Mira yo Siempre Lo que hago es Me los llevo a Literal Los meto a la regadera Meto el shampoo de El shampoo de De guantes O cuando no tengo Uso un jabón sote Que es un jabón genérico Muchas personas me han dicho Que dañan el guante Y así Pero a mí nunca me pasó El grip nunca se fue para abajo La durabilidad nunca se fue para abajo Nunca se añeó la palma Por lo tanto Yo los recomiendo Si es genérico Genérico Entonces Porque a mí A mí no me ha pasado Ningún problema Y los llevo lavando Así mucho tiempo Y por literal Me los pongo Y los lavo Me los lavo Como si fueran a lavarme Las manos Mientras me baño Y ya los dejo colgando Y me puedo lavar Cuatro pares En un regaderazo Y los dejo colgando Igual con su periódico Y así Creo que uno los debe De estar lavando Una vez cada cuatro usos Por lo menos Si los usas Cuatro veces a la semana Una vez a la semana Si los usas Tres veces a la semana Una vez a la semana Si los usas una vez Cada dos Tres semanas Pero que no pase Mucho tiempo Entonces Pues así la hago yo Y me funciona perfecto Creo que Me han servido mucho Para cuidar mis guantes Por lo que es Lo que yo recomiendo Y pues creo que es todo Ah no No, creo que no es todo Vamos a Sortear Unos guantes Chidos Porque ustedes son chidos Y se lo merecen Vamos a sortear Dos pares Unos son míos Nunca los No, si dos pares Sí Unos son míos Nunca los usé Y otros nos lo mandó La gente de Keeper Store Vamos a empezar Por los de Keeper Store Vamos a sortear Unos Kraken De la nueva colección De Reina 2020 Color azul Talla 8 Y pues la verdad Es que Se los quiero Dar junto con ellos Porque creo que Se lo merecen 20.000 suscriptores Muchísimas gracias Y ¿Cuáles son las condiciones? La verdad es que Bastante sencillo Seguir a A Keeper Store En Instagram Y en Facebook Seguirme a mí Estar suscrito al canal Y comentar este video Son todos los requisitos Una vez hecho eso Ya están participando El ganador El ganador El ganador lo anunciaremos Pronto Estos Estos Aquí está el plastiquito Y este Todavía tienen el plástico La verdad es que Los iba a vender Pero me gustaría Me gustaría dárselos A algunos de ustedes Si tiene la serigrafía Pero Pero creo que Alguien les va a sacar Un muy buen uso Ahora Ambos sorteos Son mundiales Bueno Si alguien De otro país Se gana estos Le mandaremos estos Entonces pues Los requisitos Son los mismos Estás suscrito al canal Comentar este video Y seguirme Y pues El primer lugar Bueno No El primer lugar Alguien de México Se llevará estos Y alguien del resto Del mundo Se llevará estos Y pues Espero que Que les gusten La verdad Que se lo gane Alguien que de verdad Los necesite Y bueno Sin más Ya saben Seguir a Keeper Store En Facebook Y en Instagram Seguirme a mí En Instagram Y estar suscrito al canal Y comentar este video Y ya está Ya están participando Espero que Que les vaya muy bien Muchísima suerte Y sobre todo Si les gustaría Que siguiéramos haciendo Más Q&A Más preguntas Y respuestas En el canal Déjamelo en los comentarios Y podemos ver Para hacerlo una vez Al mes Un formato Mucho más Sentado en la mesa Para que me conozcan Cómo pienso Mis opiniones Y así Y si no Pues denle like Y oye no quiero esto Ya está Se vale Y pues nada Yo soy Rodolfo Pichardín Y espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Al que sigue Adiós 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 Adiós